Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Fijaros lo que estoy haciendo, estoy jugando un 2 vs 2 con un random Hace mucho tiempo que no os traía un vídeo de estos, subí solamente uno y otro ¿Roshefast? ¿What? ¿Roshefast? Rassfast, yeah, let's go Este es alemán ¿Estás alemán? No, no, no ¿De dónde estás? ¿Qué hostia me he llevado? Francés, tú Un francés Toma Mamma mía Oh my god Importante, chicos Esto lo subí hace tiempo Os moló un montón la idea de que jugase con randoms y tal Eh, no, no, bye, 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 diguel Eh, os gustó un montón la idea de que jugase con randoms y tal Así que, pues, si sigue siendo apoyado también intentaré seguir haciéndolo Obviamente no lo traeré con tanto constancia como los otros 2 vs 2 con colegas Pero, oye, pues a veces mola ver a qué personaje nos encontramos por aquí, ¿sabes? ¡Qué buena! ¡Nice! ¡Vamos! ¿Qué ha dicho? ¡Bien jugado, hombre! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Me dice! ¡Mi amigo el francundi! DRXXX XXXXX5000X Está bien, tiene este señor No entiendo nada Pero bueno Vamos a ver, chicos Train encima nos toca, ¿sabes? Ya estoy más o menos hecho el nuevo setup, chicos Ya os lo digo también En plan que ya podremos aquí grabar videitos frescos Toca grabarse algún que otro abriendo cajas y cosas de esas Tengo aquí dentro de aquí One here Me acaba de destrozar el crash Un lucky, man, un lucky, sorry Ha sido culpa mía total porque estaba haciendo otras cosas ¡Lo he dicho, chicos! Nos podremos poner ya con todo lo que significa estar en el nuevo setup Que si traer abriendo cajas, ¿qué os debo? Un abriendo cajas que el anterior lo reventó O sea, fue una barbaridad la anterior abriendo cajas Lo que lleva No tengo ningún graffiti, ¿verdad? Pues ya no tengo ningún graffiti Así que ya nos pondremos a full, ¿vale? O sea, no os preocupéis que nos pondremos a full Te haré más carrilitas de jetas que también nos han molado Pero si me ha entrado Very low Vamos, chaval ¿Cómo las meten estos? Como no nos pongamos las pilas El colegoncio y yo aquí Y ahora él va a pillar P250 Yo lo siento mucho Pero voy a comprar diquel Porque la rondo encima que me lo he ganado Ha sido usando la diquel Y voy a ir por la espalda Aunque no acabo from behind, ¿ok? Go main, go main Voy a meterme yo por la espalda Porque no he sido ni una vez Y puede ser que no se lo esperen One push main Another gear Joder, chaval 48 en el 1 y 8 a 1 Madre mía ¿Cómo va ese tío? Va 7-0-1, ¿eh? Se está matando todo el rato el mismo, tío Tenemos que hacer un par de rondas más aquí Porque si no nos van a destrozar O sea, si no hacemos un par de rondas más Estamos más donete que donete Ojo, voy a meterme por main a lo loco 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 sorry qué liada madre mía mi de espíritu había la lío yo y también está a mí de espíritu vaya con main fast strike de callón conector ok si se carga el tío está que vamos de conector a bomberos y yo puedo salir de aquí todavía tenemos algún chance yo creo que lo pilla no ha dicho nada pero si están ahí i thought you're gonna kill the guy on conector man blind man lo podría haber dicho a ver qué pasa madre mía 206 106 nos están aniquilando pero a lo loco es que es muy raro también encima el pavo éste le ven por mí y justo de repente el otro mira aquí atrás a ver no miran todo el rato y ahora mira hombre come on man come on madre mía qué barbaridad chaval qué barbaridad lo de esta gente donde estaba mi compañero que hace ahí si ganamos esta partida voy a ser muy loco perdiendo 6-1 you are rich man no my friend no i'm no rich i'm a very good player what's we invent the room man youtuber my friend youtuber you are rich you are rich man no i'm a very good player estaría la cosa ya estaría aquí como pongamos como pongamos la maquinaria en marcha defendiendo puede ser muy fresco todo eh ni sólo sabemos todos aquí lo que pasa es claro que este señor tiene que empezar a come on come on my friend vamos hombre a ver el girufla si quiere hacer cosillas he metido tú el main estaría la cosa ya estaría night my friend vamos Es el Franchuti Empieza a matar el Franchuti Y se vuelve loco el tío ¿Qué? Los jugadores españoles Son muy graciosos Ten HP Eso ya no me hace tanta gracia a mí ¿Tenéis pinos? No sé yo 25 en uno Me cago en mi estampa 20 veces, chaval A ver si este señor Intenta hacer algo bien, tío Me cago en mi vida, tío 227, va Si empieza a matar Es que se la liamos a estos, tío Pero tiene que empezar a matar este señor Tocsic, tal vez Tocsic, tal vez A ver, joder Madre mía, chaval Hostia Tocsic, maybe So call me, maybe Tú O sea, os lo digo de verdad Esta partida Se puede ganar O sea Se puede ganar Es un poco loco Pero se puede ganar Come on, my French guy Come on, my friend Kill some people Qué buena Nice Nice Easy, easy A ver, pilla el AK Que llevo la mierda esta Ojo Ha pillado Ha pillado las famas Ha pillado las famas Y la ha liao Ha intentado quitar el arma Y la ha liao Pero el cabrón Llega una M4 Y me intenta virrar el AK Cuando yo llevo una fama No, 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 no Nice 7-7 7-7 Come on, my French guy 7-7 And the two 4, 5, 6 7 7-7 Yeah, yeah, yeah 7-7 Hasta el 1 al 10 Es lo que es en francés Je m'appelle Fran Come on, tu t'appelle Je m'appelle Fran Kevin Ok No sé mal ya Está bien eso, Kevin On main Ahí, Flash Ahí, Flash KD Nice Frenchy 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 Vamos Que grande el jefe Jejeje Se parte la polla Let's win Come on Vamos Hostias, eh You want AVP? Yeah A ver A ver A ver Que hace con la WP Come on, eh Come on French power KennyS, my friend KennyS Este estás tú Que es KennyS Toxic, maybe Oh, no, no What the fuck No Where is KennyS? Where is KennyS? ¿Dónde está KennyS? ¿Dónde está KennyS? ¿Dónde? GG, my friend My friend, friend GG GG Madre mía, qué barbaridad Me dice KennyS Y lo ventilan Pero qué barbaridad es esta Madre del señor KennyS Hostia puta KennyS KennyS 51 en 2 le he dado al otro Tío, qué barbaridad Tendría que haber dado la cabeza a ese Fallo mío